En un mundo de sombras y verdades ocultas, donde la luz de la libertad se difumina Caminamos entre las plumas de la incertidumbre, buscando la verdad en medio de la confusión En la batalla por la verdad somos el viento, rompiendo las cadenas del engaño y el lamento Nuestra voz es el rayo en la oscuridad, luchando por la libertad en la tempestad No nos dejaremos llevar por las corrientes de la mentira, preferimos la tormenta de la libertad que la calma de la sumisión Enfrentamos las miradas de aquellos que desean controlarnos, pero nuestra verdad brinda como para la noche En la batalla por la verdad somos el viento, rompiendo las cadenas del engaño y el lamento Nuestra voz es el rayo en la oscuridad, luchando por la libertad en la tempestad La elite intenta silenciar nuestra voz, censurando lo que llaman verdades peligrosas Pero nosotros seguimos adelante, desafiando su dominio, porque la verdad es nuestro escudo y nuestro imperio En la batalla por la verdad somos el viento, rompiendo las cadenas del engaño y el lamento Nuestra voz es el rayo en la oscuridad, luchando por la libertad en la tempestad O nos rendiremos nunca, porque somos el huracán que desafía el destino En la lucha por la verdad, encontraremos nuestra redención y la libertad